Becerros desde $5,500 pesos hasta $13,500 al trato amigos, así es, así es, $13,500 pesos al trato aquí en el baratillo de San Antonino Castillo Velasco Todos los días viernes pueden visitar esta zona, este mercado de animales que se encuentra ubicado aquí mérito en San Antonino Castillo Velasco Y bueno pues en este día les voy a compartir aquí esta zona de lo que son los becerros, aquí como pueden ver esta pequeña zona que es la zona de la entrada en donde descargan los animales Es la zona en donde tienen bastantes becerros, tanto pues gente que es propia y tanto gente que revende animales o que pues tiene este tipo de animales Aquí pues ya tienen como su zona, su zona de venta para aquellos que pues ya vienen cada ocho días y pues nunca nunca fallan Entonces pues ya les asignan una zona en donde tienen a la venta estos animales, por ejemplo aquí pues son de becerros Únicamente becerros que pueden ver aquí en esta zona y bueno pues así como va, van viendo que va cambiando la zona Van este, dándole diferente tipo de animal a cada zona y bueno pues aquí están los becerros Y ya por acá de este lado más en la entrada están las vacas lecheras, becerros lecheros, este tipo de animales ya se encuentran más hacia la entrada Y bueno pues aquí esta es la zona de carga también, carga y descarga de animales Para estas vacas lecheras, este son un poco más económicas, lo que hemos visto Hemos visto que becerros, un par de becerros piden de 13 mil, 12 mil pesos al trato O vacas lecheras como este tamaño, miren, estaban pidiendo 14 mil pesos al trato Bueno los propios en Sosip, porque si compras con un regatón o revendedor como le llaman ustedes Pues es un poco más caro, a diferencia de una persona propia que tenga animales Que venga a venderlos a la zona ganadera, ya sea esta o sea alguna otra Pero con que sea propio, te lo va a dejar mucho más económico A diferencia que si lo compras con un regatón Y así es amigos, así es esta zona en donde tienen a la venta becerros Y pues, bueno pues en los precios, como les digo, van desde los más barato que puedes encontrar Sería 4 mil 500 y eso que ya fuese al trato Porque pues son becerritas, no son becerros, eso sí Porque ya los becerros andan rondando de 6 mil pesos lo mínimo Y de ahí en adelante, los becerros, becerritas Si puedes encontrar un poco más económico, ya que pues son hembritas Y bueno pues no sé por qué sea la cuestión, pero pues le dan un poco más barato ese precio Y bueno pues aquí está, miren, este señor estaba pidiendo al trato 14 mil pesos por la vaca Y bueno pues este, ya le estaban dando 12 mil pesos Pero decía que hasta 13 era lo mínimo Y bueno pues habían varios interesados Aquí está otra, miren, esta no sé qué raza sea Si es este lechera o como, cual sea su raza Ustedes que saben, comentenme aquí abajito Y bueno pues no olviden dejar su comentario para saber qué raza es Y así es amigos, muchas gracias por aquellos que están comentando en los videos Y bueno pues como les digo, no es que podamos pedirle ahora sí que este, el precio a todos Porque pues se molestan muchas personitas Pero sí, se hace lo posible por, ya sea por escuchar el precio Y bueno pues se los mencionamos a ustedes Porque como les digo, hay varias personitas que hemos intentado preguntarles Pero ya se molestan y algo así Y bueno pues nos dicen que pues que les paguemos para poderles preguntar los precios Pero pues no es lo ideal, ¿no? Únicamente es preguntar y bueno pues hay unos que sí te dan los precios Pero pues también hay unos que se pasan, no sé, digamos Te estaban pidiendo ahí 16 Y bueno pues cuando tú les preguntas Te dicen, no sé, 20 o 18 No te dicen el precio exacto que estaban pidiendo Entonces pues ya se da uno cuenta Porque se acerca hacia el vendedor A la persona que estaba este, vendiendo Y bueno pues así está el detalle amigos Y bueno pues espero que me comprendan Es como, como yo les grabo toda la plaza así de corrido No es como de que yo les grabe un pedacito Luego lo recorte o algo así No, lo que hacemos nosotros es grabarles así completamente la plaza Si hay animales o no haya a un lado Entonces les grabamos completamente Ya así sea, ahora sí que fuera recortado Pues es más edición Y bueno pues ya no es tan real o tan este, ¿cómo les digo? Más creíble Pero pues sí, eso sí amigos Aquí nos encontramos el día de hoy En la zona en donde cargan Miren aquí así cargan los becerros, los animales Y bueno pues cualquier persona que guste venir Puede venir a esta plaza los días viernes Y espero me comprendan A los que no nos comentan Que pues hay comentarios negativos Espero comprendan esto y motivo Por el cual no preguntamos A toda la gente los precios Sino que les damos uno que es este Especificado entre el tamaño y el peso Y bueno pues dependiendo de eso ya Corresponde a cada persona Que nos dé al precio O no nos dé a Y bueno pues así es amigos Saluditos para todos Muchas gracias por estar en los en vivos Por estar presentes aquí En los videos del baratillo De San Antonio Castillo Velasco Próximamente estaremos renovando contenido Para que pues también nos dejen algún comentario Aparte de que animales les gustaría O que otros videos les gustaría Que les subiéramos para no subirles Así muy seguido Videos del baratillo de San Antonio Castillo Velasco Ya sea que nos comenten Si quieren un en vivo más largo O quieren que nos vayamos a alguna otra plaza Para que conozcan más Pero por lo regular Este canal se especifica En el baratillo de San Antonio Castillo Velasco Ya que pues tiene seguidores Que son fieles a pues a este Este baratillo O sea que lo ven cada 8 días Como les actualizamos el contenido Cada 8 días Entonces pues ya mucha gente sabe Que en exclusivamente Les subimos más videos De esta plaza ganadera A comparación de otros canales Que pues van cambiando de plaza cada semana Entonces pues ya ustedes Nos pueden escribir Sus comentarios Sus opiniones Para estar de acuerdo A ustedes Ya que pues gracias a ustedes Pueden verlos Pueden apreciarlos Y podemos nosotros también Seguirles compartiendo videos Para que pues estén informados Estén viendo Y bueno pues muchas veces También conociendo los animales O tan siquiera Viendo como están Viendo la calidad de animales Y que tipos y razas de animales Entran a esta plaza ganadera De San Antonino Castillo Velasco Así es amigos Saluditos para todos Y excelente día Excelente tarde Desde el momento En que se encuentren Viendo este video Muchas gracias Por conectarse Por seguir este video Espero que pues cualquier duda O cualquier comentario Pues nos escriban Aquí abajito ¿Qué le gusta? Con la onu de señor Con la rodilla incada Con el tobito incado ¿Verdad? ¿Esa persona Cómo lo vemos? No le gusta Porque yo no soy nadie Pero ya no es una Recomendio Que le hacía Y no la manda Que le hacía Y no la manda Que le hacía El problema O a fecha Que le hacía De la fecha De la fecha Y no la motiva De la novedad No la motiva Por eso Yo solo en el momento Yo tengo la pescada del alimento, le quiero dar esto. A esta, ahorita va chingándose, me van a 10 minutos manteniendo la pescada de 90. Yo tengo un comerciado, yo estoy utilizando, y ahora en México, este producto, ya más que nada, los laboratorios. Lo traigo para hacer es un pedido, se llama aspecto de peyote. Y se llama, y vale la pena, señora, al aplicarlo, porque es para el dolor, es para quitar totalmente la enfermedad que usted venga. Y a veces las personas que a veces los vemos, no te ofendan. A veces con el cartón, a veces con el dolor, caminarte. Y a veces te sientas, ya no puedes pararte.